A ver si me enfoco un poquito Ufff Me despierto cansado ya Siete menos cuarto pero toca un fin de semana intenso porque nos vamos de rodaje de un proyecto secreto de tele, de historias, de deporte de aventura que no se puede contar aún pero like en al videaken si queréis que mañana os cuente un poco de qué va la cosa Uy, dale cerita, toca a ir a darle un poco a la bici que falta solo una semana pa' la Madrid-Lisboa Ya me he despertado de repente, tú Y hoy prácticamente en la penumbra mientras van tocando las siete de la mañana tocaba levantarse temprano porque falta solo una semanita calzarse lo de la bici y empezar a darle fuerte porque a solo siete días de la Madrid-Lisboa esto va a ser el último entreno que hagamos Soy tan listo espérate, enfocado y estoy tan nervioso que acabo de grabar en el vídeo entero que tenía que hacer y además yendo mal de tiempo que tengo que irme al aeropuerto con el micro apag... espérate que voy a mirar micro... Tan listo que me lo acabo de grabar con el micro apagado ¿Por qué ha pasado esto? Faltan siete días ¿Cómo va la Madrid-Lisboa? Mal, 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 mal ¿Qué quiere decir que va mal? Que estoy nervioso Estoy acojonado Estoy presionado ¿Por qué estoy muy nervioso? Imaginaos si estoy nervioso que me he dejado el micro apagado me he grabado todo el micro y el vídeo y de repente me iba a poner a montarlo de camino al aeropuerto y he chequeado antes digo, mierda micro apagado la madre que te parió Bueno, ya me he pegado una buena sudadita ahora toca rápido la ducha irme para el aeropuerto y like si tenéis ganas que os cuente de que irá este proyecto que estamos haciendo el fin de semana de teledeporte de imposibles de todas estas cosas ¿Por qué estoy acojonado? Estoy acojonado porque es el proyecto del año no del año la carrera del año no del año de los últimos tres años entonces esto quieras que no hostia, te da una presión añadida que te la pones tú mismo te da sobre todo unos nervios y pasa que cuando empiezan a llegar todos estos días últimos venga, va, va que pase, que pase entonces nervioso sí tengo que decirlo yo cuando jugaba a fútbol y tenía 20 años llevaba muy mala presión ay, ay, ay y tal, no sé qué cuando de repente en lugar de tener 20 años ya tenía 25 y había pasado por la la rotura del ligamento cruzado había estado un año de recuperación, etc empecé a llevar mucho mejor la presión pero en estas carreras no puedo evitar siempre tener ese punto de nervio y con la Madrid-Lisboa que son tantas horas que pueden pasar tantas cosas que son tantos kilómetros tanto a nivel físico como a nivel de la bici se me traban las palabras ya pues no puedes evitar que estar muy nervioso con lo cual punto nervio número uno ¿cómo está el San Juan? acojonado vuestros ánimos sirven mucho pero yo sigo estando acojonado punto número dos ¿cómo estoy? muy seguro muy fuerte más fuerte que el vinagre porque estoy muy seguro uno he entrenado mucho mejor dos he afinado mucho tres joder en comparación con el año pasado o con el primer año llevo ya dos años de experiencia de todo lo mal que he hecho anteriormente y sobre todo hicimos el reconocimiento de la Madrid-Lisboa que si no lo habéis visto dejo aquí abajo el link a la lista de reproducción ¿qué tal señora? ¿cómo estamos? bien aquí San Juan al aparato reconociendo la etapa 4 de la Powerade de mi serie es non-stop Madrid-Lisboa la etapa 3 ha sido etapa nocturna ha sido etapa larga pero es verdad que es una etapa que cuando lo haces de noche tienes bastante carretera después de una primera parte larga y aquí cuando empiezas la etapa 4 a pesar de que cuando lo hagamos la haremos de noche todavía sigue estando de noche así que hay que aprovechar que son kilómetros entre comillas gratis porque estoy muy seguro también además porque estoy bien de cabeza hace dos meses cuando hicimos el reconocimiento de la carrera sabéis que estaba pasando por un momento de mierda que me habían dejado que tenía el corazón roto y la cabeza hundida hacía muy poco tiempo y aún así recuerdo eh hostia llegamos a hacer el reconocimiento de la primera etapa y cuando llegábamos 10 kilómetros digo Horatius tío creo que soy incapaz me dice ¿de qué de la carrera? digo no del reconocimiento tío o sea soy incapaz de hacerme 770 kilómetros solo ahora con música con tal tal y como tengo el corazón y tal y como tengo la cabeza estaba hundido en la puta mierda y aún así lo conseguimos nos hicimos todo el recorrido nos hicimos los 770 kilómetros y ahí yo creo que me saqué un peso de encima de decir mira si estando hundido en la mierda si estando desesperado si estando sin ganas de nada lo has podido hacer con el plus que tienes siempre en carrera imagínate y además aquí hay que añadirle ya voy bien de cabeza estos procesos son siempre procesos son lutos nunca se acaban del todo siempre van quedando cosas pero creo que lo he pasado estoy en un momento dulce estoy en un momento centrado en el trabajo estoy en un momento contento estoy en un momento donde los problemas se arreglan así que creo que todo esto es happy and hundred coño que muy importante entonces vale dicho esto como estoy cagado ya lo he dicho antes seguro pero nervioso quiero que esta semana de antes que es una semana de trámite pase ya es una semana donde aparte que este fin de semana tenemos estos rodajes ya estamos revisando la bici revisando la comida revisando los cortes con todo el material técnico revisando las cámaras ojo que haya cámaras no quiere decir que vaya a estar grabando yo yo como mucho en cada etapa voy a dedicar 30 segundos a sacar un momento la GoPro y decir señores estamos acabando la etapa tal no se que no se cuantos está yendo bien tal no se que llegaremos al punto de abituallamiento le daré la cámara a Horatius subirá el vídeo pa twitter pa facebook pa tal él yo no perderé ni un minuto de twitter de hostias y tal y ni instagram stories nada y esto servirá para que se vaya viendo la valoración de todo y tal pero las cámaras y tal todo Horatius yo no grabo fuera hay que hacer bueno pues la furgoneta todo hay que preparar los hoteles y entonces estas semanas previas son de un estrés brutal porque ya solo prácticamente estás pensando esto y esto claro combinado con el día a día de la agencia entonces la carrera empieza el viernes a las 12 en las rozas en Madrid y yo ya solo quiero que sea el viernes y luego el domingo creo que a las 6 de la tarde en Lisboa ¿cómo afronto la carrera? señores lo digo con dos cojones o este año llego a Lisboa o lo dejo todo el deporte los vídeos la vida bueno no la vida nunca la puedes dejar eh el sexo todo 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 fuera este año se llega a Lisboa ¿qué quiere decir esto? son 770 kilómetros que a no ser que parta la bici o me parta la pierna los hago sí o sí ahora son 55 horas de corte me suda el rabo el primer año ya sabéis que por una caída me quedé fuera y el segundo año me quedé fuera por no llegar al corte entonces llegamos al kilómetro 550 fuera de corte venga pa casa pues que llegamos al 550 y estamos fuera de corte que llegamos al 600 y estamos fuera de corte oye aquí se llega a Lisboa aunque sea tarde entonces bici pedal y darle porque ya estoy hasta de tener siempre el mismo objetivo durante tres años y no llegar con lo cual ya os digo yo que este año el peso de llegar a Lisboa a la meta me lo quito aunque cuando llegue no haya meta no haya carrera no haya Lisboa no haya carretera no haya bici no haya piernas no haya cabeza no haya corazón no haya nada así que señores a partir de ahora entre todos los que vayáis compartiendo todos los vídeos que tengan relación con la carrera hashtag no sé si lanzarlo ya o no y no sé si es un hashtag sobrado o no es un hashtag de actitud eso sí imposible mis cojones ole ya pues a partir de ahora entre todos los que compartáis todos los mallots que esto quizá Horatius no sé si debería anunciarlo o no pero el mallot de este año si no llegamos a tiempos nuevos y es de vivir es la polla que este año llegamos sí o sí venga va dejad en comentarios ¿creéis que llego o creéis que no llego? como digáis que no me vais a hundir en la puta mis... que no me va a hundir